Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Gears of War 4 se convierte en el primer juego en usar SGX, un software dedicado a la animación facial a través del audio. Y es que la última entrega de la saga Gears of War se ha convertido en un Moodshave para todos los usuarios de Xbox One, sus capacidades técnicas y gráficas han dado la talla, la verdad es que es impresionante, el juego luce increíble. Sin embargo una de las características que han pasado desapercibidas ha sido el nuevo software que se ha incluido en este brillante juego de la mano de Speech Graphics, nos llega una tecnología que combina la sintetización de audio con las expresiones faciales en los videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Pues SGX permite a las compañías de desarrollo generar animaciones faciales en los personajes a partir de archivos de audio. Cinco años de desarrollo han permitido a Speech Graphics participar en este título con más de 35.000 líneas de diálogo en expresiones faciales extremadamente detalladas. Esto supone cientos de horas de trabajo en el que el estudio de Coalition se ha ahorrado gracias a esta funcionalidad. SGX analiza la intensidad de cada sílaba con precisión y la utiliza para animar cejas, ojos, labios, mejillas, mandíbulas e incluso la lengua. Un profundo estudio de gesticulación y sobre todo fonética desembojan en esta prodigiosa tecnología. Se ha confirmado que actualmente existen tres videojuegos en desarrollo que contarán con esta técnica SGX en sus especificaciones. Así que bueno, seguiremos informando para descubrir qué videojuegos son. Muchas gracias a todos por estar ahí, manita arriba, comparte la información, deja tu like, que ayuda muchísimo y es gratis. Y nos vemos en la siguiente. Chao.